Bendiciones a todos hermanos y hermanas en el Señor, hoy vemos algunas ideas, Jesús se encuentra con Nicodemo, un hombre con mucha sabiduría, muy preparado, pero Jesús le dice que tiene que volver a nacer, Nicodemo no comprende esa idea, y lo que nos habla Jesús es que tenemos que volver a nacer desde el Espíritu, Él nos va a dar ese Espíritu que nos va a animar, que nos va a hacer comprender todas las realidades, desde la fe, desde el amor, hermanos y hermanas, que también podamos nosotros volver a nacer, y como, dejando que Dios nazca en nuestra vida, dejando que el Espíritu Santo nos vaya guiando cada día, y así podremos dar testimonio de ese verdadero Jesús que ha resucitado, para que ustedes y yo tengamos vida en plenitud. ¡Gracias!